Vecinos de la colonia Jamaipá denuncian el hundimiento de un socavón, justo donde pasa la parte del Dren Fluvial y que está afectando la privada de la 14 Poniente y la avenida principal de la Novena Sur. Anteriormente, ellos se habían advertido mediante oficios al Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, sin recibir respuesta alguna. Es un socavón más o menos de metro y medio de profundidad, que ya dañó lo que es el Dren Fluvial, ya está roto. Ahorita también le van a enseñar unas fotos o videos del registro que está acá, igual ya está casi colapsado. No sabemos a quién recurrir para que nos vengan a apoyar, porque como está acá a todos los vecinos, estamos pidiendo ayuda. Estas personas comentan que este problema tiene mucho tiempo y que lo que están sufriendo actualmente es debido a la poca atención que le dieron a las denuncias anticipadas que habían realizado. Ya tiene mucho tiempo eso de los daños que estamos sufriendo aquí sobre el agua y el miel, ¿no? Y ahora que se hizo, que hicieron esos deslibramientos, no hombre, olvídese, un bobasate bajó. Entonces ya empezamos a sufrir ahora, la gran corriente que baja aquí, pues ya no se da abasto, porque aquí desolva la tapadera del registro de aquí del agua. Entonces ya desde cuándo se metió papeles al municipio para que nos hagan caso aquí, pero no lo hacen. Argumentan también que este daño es debido al material con el que está construido este Dren y que nunca supieron el porqué del mismo, ya que contaban con uno anteriormente. Y ahí pusieron, pusieron este tubo. Entonces nosotros, pues desde entonces no nos gustó porque eran tubos de lámina. Porque de un momento a otro, así cuando esté lloviendo, pues se va a descomponer, se va a desbaratar, porque viene con mucha fuerza el agua. Y entonces ya tenemos dos tuberías aquí que pasan y no nos pertenece. Estos vecinos temen por su integridad debido a que es el inicio de la temporada de lluvias y empiezan a tener estos problemas, como consecuencia de las recientes obras del Libramiento Sur. Y ahorita ya hubo esa inundación. ¿Qué paso vamos a dar ahora? La 11, nomás se escarbaron y se hace un lagunón de agua. Ahora que estuvo lloviendo, un lagunón de agua porque no tiene concreto. Nosotros nos está perjudicando porque ya lo viste ahí en la esquina cómo está. Nosotros pensando que ahí se va a reventar. Pero ahora ya se va y están empezando las lluvias. Ahora cómo se va a poner cuando llueva máxima porque baja mucha agua. Peor ahora que arreglaron el libramiento. Todo el año pasado se vino todo el escombro acá. Tuvieron que venir de, no sé si de desmapa o de protección civil. Lo vinieron a levantar con máquinas. Hacen el llamado a la Secretaría de Obras Públicas debido a que estas personas acusan que por los recientes trabajos de su red sanitaria dejaron en mal estado esta tubería. Temen por su integridad. Yo le pido al señor Culebro que venga a hacer un video acá para ver cómo están nuestras calles. Que no solo nada más vaya acá al puente que acaban de hacer y cuando ya sea todo bonito. Vengan acá, lo invito, señor Culebro. Vengan a ver cómo están nuestras calles. Vengan a ayudarnos, por favor. Por favor, vinieron, tomaron fotos, pero hasta ahorita no hemos tenido ninguna, no he recibido el oficio que según me iban a decir, me iban a dar para así yo a presionar un poco más a Obras Públicas para que vinieran a ver cómo estaba el asunto. Pero creo que quieren que esto se convierta en lo que pasó acá en la San Francisco. Que se abra más grande, que caigan las casas, que haya muertos. Creo que eso es lo que quieren. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomín. Gracias por ver el video.